Así es Jennifer, retornamos desde el Salón Dorado de Palacio de Gobierno ya en este instante final de la entrega de credenciales de la Embajadora Plenipotenciaria de la República Portuguesa en el Perú Elena Margarida Resende de Almeida Coutinho, tras sostener una reunión breve en el Salón Embajadores con el Presidente de la República, Ollanta Humala Tazo. En estos momentos ya la Embajadora procede a retirarse de la Casa de Gobierno antes rendirá los honores a nuestra bandera y al himno nacional del Perú. ¡Suscríbete al canal! La Embajadora Margarida Resende de Almeida tiene una amplia trayectoria en las misiones diplomáticas de su país ha sido agregada de la Embajada en la Cancillería el 3 de septiembre de 1982 también cónsul en Francia en junio de 1989 también ha tenido el cargo de Jefe de División de la Dirección de Servicios de las Organizaciones Políticas Internacionales de la Dirección de Asuntos Multilaterales de la Cancillería el 25 de agosto de 1994 En estos momentos la Embajadora recibe los honores de despedida de la escolta del Presidente de la República, Regimiento Mariscal Domingo Nieto Bien, y de esta manera ha concluido la ceremonia de entrega de credenciales de los embajadores de Polonia, Honduras y Portugal Adelante contigo Jennifer en Estudios Bien, muchas gracias